Con jornadas de formación en servicio al ciudadano dirigidas a los funcionarios de la Alcaldía de Florida Blanca, el alcalde Héctor Mantilla está fomentando la cultura de la excelencia en la atención a las personas que diariamente visitan el Palacio. Las capacitaciones están a cargo de la Escuela de Capacitación Municipal, ECAN. Los servidores en este momento tenemos que capacitarnos. Hoy precisamente venía como un ciudadano más, como un funcionario más, a capacitarme en la atención al ciudadano, que es la prioridad de nuestro gobierno y es la que hemos venido proliferando. Más de 300 personas, más de 300 funcionarios ya se han capacitado y los cambios se están viendo. Lo importante es que la gente sepa que esta administración es de puertas abiertas y esta administración es una administración incluyente. Florida Blanca es pionera en Santander para la formación de sus funcionarios. Cada secretaría cumple con esta iniciativa que permite una mejor atención a la ciudadanía en general en cualquiera de sus dependencias. Buscamos un mejor servicio hacia la ciudadanía. Toda aquella persona que requiere de un servicio, sea el servicio que sea, que todos tengamos esa cara amable, esa forma de prestarle el servicio. Todos y cada uno de los funcionarios que trabajen en la administración deberán capacitarse en atención al ciudadano para lograr que cumplan con el mandato de servidores públicos. Servil al ciudadano. Trabajo en equipo, resolución de conflictos, cómo ampliar mi observador. Una vez tengamos este observador, pues lógico que vamos a alcanzar como el mejor servicio, la motivación, la disposición, la entrega. Gracias al convenio con el SENA se ha realizado esta capacitación. La idea es que logren entender por qué es tan importante servir, por qué es tan importante donarnos, por qué es tan importante atender y por qué es tan importante hacer lo que estamos haciendo. La atención al ciudadano es una prioridad para este gobierno. Por eso durante estas jornadas que ya completan semanas, el primer mandatario de los florideños espera completar una tarea que ya deja buenos resultados.